Bueno, ahora este torneo no tiene nombre, es un torneo de amigos en pareja y bueno, Facundo Carrizo y yo representamos a nuestra pareja no tenemos nombre del equipo Lo que tiene esto que es la Copa Cocatra ese es el nombre del torneo, la Copa Cocatra que la jugamos entre amigos acá Bien, contanos de qué se trata el juego, pelota-paleta, para aquellos que no saben Bien, la pelota-paleta es un deporte que se juega en pareja digamos, donde la pelota debe pegar una vez tenemos que pegarle una vez cada por pareja al frontón y bueno, acá lo importante es que somos todos amigos un pelotario y un amigo, eso es lo más importante para recalcar en este momento Bien, ¿en qué consta estar físicamente en este juego, deportivamente, es intenso? Bueno, sí, es un deporte muy intenso que como todos, todos los deportes yo creo que son intensos hay que estar un poco físicamente pero bueno, lo importante es venir, pasarla bien, divertirse y pasar un rato entre amigos Contanos, ¿Cañuelas tiene esta cancha de pelota-paleta? ¿En la ciudad se puede jugar a este juego? ¿No todos los municipios lo tienen? ¿Cuál es la importancia de tener un lugar así en Cañuelas? Mirá, te comento, la pelota-paleta es un deporte muy antiguo en el cual al pueblo que vos vayas vas a encontrar en algún rincón siempre una cancha de pelota-paleta más vieja, más pintada, más linda, más nueva pero siempre, en cualquier pueblo vas a encontrar una cancha de pelota-paleta por eso es muy importante que los chicos lo practiquen porque el pueblo que vivan en este país siempre van a encontrar una cancha de paleta en todos lados se puede practicar pelota-paleta con canchas cerradas, con canchas abiertas, con canchas más lindas pero siempre pelota-paleta ¿Qué es lo más importante para ganar el partido, para ganar la reforma para jugar a pleno en el partido? Lo más importante es estar bien de acá tratar de no perder la concentración, de no perder la calma y con eso yo creo que tener el 70% del partido ganado no perder la calma, eso es lo más importante